Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo 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 Me pidieron un corrido, no quieren muchos detalles La fama se gana sola y sin ofender a nadie Del tucan cuadra rodeo, su historia voy a contarles Los dueños son los García Va, un saludo para ellos Para entrenar al tucan, siempre está el profe Rogelio Miguel Andero Suyoki Para un equipo perfecto Muy importantes carreras empezarían a jugar al Ramirín con tres largos Le ganó el chueco galindo Le ganó el señor tucan, aquel moro de elegido, lo diablo le fue a quitar También las pérdidas cuentan, hay que tenerlo presente Dos compromisos en puerta, lo notaban diferente Dueños de mucha palabra, de los errores se aprende Música Música